Luciana Fuster, organizadores del Miss Graham, le increpan por su contrato con Esto es Guerra y ella se defiende con todo. Luciana Fuster viene participando en el Miss Graham y hace unos días hubo una entrevista sumamente importante. Junto a los organizadores de este gran evento de belleza, pues al parecer sabían que ella mantiene un contrato con la radio y también con el programa de Esto es Guerra. Y la pregunta fue sumamente directa si es que alguna de las participantes presentes tiene un contrato vigente. Todas dijeron no, pero Luciana Fuster comentó que aún tiene contrato con EEG, pues recordemos que según las fuentes el premio sería $300,000 para la ganadora y también tiene que estar un año viajando. Siento que mi entrevista fue muy buena. También me preguntaron que por qué dije que tengo un contrato y tal, porque obviamente tengo un contrato. O sea, no podría decir no, no tengo y de pronto tengo un contrato, ¿me entienden? Entonces uno no puede mentir por quedar bien. Patricio Parodi fue sorprendido por sus amigos ahora antes de su cumpleaños. Le embarraron la cara. Aprovechando el partido Perú vs Argentina, Patricio Parodi y varios competidores de estas guerras se reunieron en la casa de Alejandra Baigorria para alentar a la selección peruana. Sin embargo, no imaginó el novio de la Fuster que le harían una sorpresa previa a su cumpleaños. Lo más raro es que Patricio acudió a la casa de Alejandra Baigorria debido a que siempre se enfrentan televisivamente. Asimismo, se mostró al lado de Saeed Palau y justamente su ex es la actual pareja del Samurai. A través de sus historias de Instagram, Alejandra Baigorria compartió el divertido momento cuando todos empezaron a cantarle el Happy Birthday. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!